¡Suscríbete al canal! Se apoya sobre Diagaté, Diagaté la abre, fácil para Solé, que la abre de nuevo para un compañero suyo, se acaba en los 24 segundos de rebote. Por Pape Show, Arevalo ahora bloquea a Dani García-Laya, Arevalo coge la pelota con Dani García-Laya en el poste, dos puntitos fáciles. El Basconia perdió en Vitoria, 80-81 contra el Santurchi, Queregeta de dos, no es bueno, vuelve a rebotear su propio tiro, Queregeta. Y se la pasa Solé, Solé con Queregeta, Queregeta abre a banda derecha, para Diagaté, Diagaté de tres, no es bueno, palmea Solé, el máximo anotador del último partido jugado por los vitorianos. Y la lleva Arevalo en banda derecha, con Dani García-Laya, Laya con Isma, Isma de tres, presionado por Queregeta, no es bueno, rebotea Cart James, viene Cart, Cart de dos, fácil. El 29 del Basconia, Isma ahora, con Lorenz, Lorenz con Dusch, Dusch con Arevalo en banda izquierda, Arevalo ahora, la abre para Cart James, que decide no tirar el triple D, el triple es para Isma. Con Sigismonti, Arevalo en banda izquierda, la busca Gago, bloqueo de Dani García-Laya, viene Gago sobre Sou, Gago puede con Sou, Gago puede con Sou, pero no consigue anotar, le rebotea Sou precisamente. Sou que le manda Queregeta, sigue hacia adelante, viene Sigismonti, zona derecha. Sigismonti busca Solé, Solé ahora con Queregeta, Queregeta se aprovecha del bloqueo de Portales, Portales se queda con el triple, amaga el triple. Balón para Arevalo y va en zona izquierda, le bloquea bien Dani García-Laya, que va con fuerza, no le saca la falta a Macura, dicen que ha sido acción legal, y viene Sou, y ahora sí le saca la falta. El francotirador en pista, y ya lleva dos triples consecutivos, viene Pirela, Pirela con Queregeta, Queregeta un poquito libre, es un gol suficiente, no es lo suficiente, Pirela que esta vez no consigue el rebote defensivo sobre Gago. Viene Arevalo, nueve segundos de posesión, Arevalo con Pirela, bloqueo de Dani García-Laya, que tiene el triple disponible, dos segundos, un segundo, se descolga Bombita, no es bueno, Cardens con Dusk, Dusk de tres, tres más, cinco, tres tiros. ¡Vamos! ¡Pero qué es esto! 6 a 63 5 minutos Pedados restan Y viene Show Show de 3 Y es buena Los puntitos fáciles para él 88, 70 Intercambios de golpes ahora Para Juno y otro equipo Golpea el Logro Basket Y la réplica para el Basconia Se cae al suelo Pape 2 minutos 11 arriba para el Logro Basket Después de ir 30 arriba Se ha llegado a poner Y viene Isma Isma con Arevalo Importante estos minutos Importante consumir tiempo para el Logro Basket En Arevalo Arevalo con Isma Isma con Carl James Carl James que va a estar dentro Carl James que la deja Dani García la ya que no puede Isma ahora Isma rebotea Otra posición más Y Show Justo lo contrario al Logro Basket Al Basconia le interesan Ataques rápidos Viene Keregeta Keregeta con Portales Portales Hasta dentro de nuevo con Keregeta Keregeta que la abre para Show De 3 Es bueno el tiro de Show Y recorta un puntito más Mire Pirela Pirela la salva Portales Ahora Keregeta de 3 de nuevo No es bueno Rebotea Hago falta de Alejandro López Aquí es un Highlights